hola que talones amigos este por aquí entre una milpa bueno la milpa no es mía solamente quiero grabar el vídeo chula de maizal que hay acá así es que aquí andamos divirtiéndonos la ciudad es bonita amigos pero también el campo es bonito es lindo porque el campo es el que nos da de comer a todos seamos de ciudad o de cantón o de o de campo el campo es el que nos da de comer así es que aquí andamos miren chulada la gigote me imagino está en perlita bueno esta zona ha faltado un poco porque no ha llovido mucho pero igual está lindo el lugar está va buena la milpa se ha entretenido pero si dios quiere va a haber una buena cosecha así es que aquí está el panorama así se va ahorita las cuatro y media de la tarde de este día día a día día a día lunes lunes 8 de agosto del 2022 por acá como pueden ver pues ya está hecha por agua ya ya está tienen listo las personas para sembrar son buenas tierras buenísimas tierras y así es que aquí está así es que ahí está allá se ve el potente y alto cerro Miracapa allí es donde sale ese humo se llama el caserío Los Riberitas pues nada amigos solamente voy a bajar por acá este camino y pues hasta por ahí va a llegar el video para que lo disfruten que no sea muy largo muy extenso olvidado y y y y y y bueno hasta aquí llega el video amigos nos vemos cuídense mucho y pues ahí estamos siempre con deseos de compartir videos y y y y y y